Porque lo que sea que te arrojen, sabes que lo convertirás en bienestar. Escogeremos a Rama como ejemplo, porque Rama es un gran icono en la India. Veréis, él nació como rey y fue coronado como rey. Sin embargo, debido a algunas situaciones absurdas, se vio obligado a ir a vivir a la selva con su nueva esposa. Una joven con la que se casó. Ella era una princesa. En principio estaba destinada a vivir en palacio, pero ahora con esta joven mujer se fue a vivir a la selva. Hoy en día, en alguna estúpida película, puede que se muestren escenas de cómo ella parece flotar en la selva. No. Si tienes que vivir en la selva, por muy guapa que creas que eres ahora mismo, después de un mes allí no podremos reconocerte. Entonces esta princesa se vio obligada a vivir en la selva. Pero afortunadamente, su hermano la siguió. Sabiendo las dificultades que podrían enfrentar, dejó a su propia familia y fue para servir a su hermana y a su cuñado. Hace tan solo 10 días, recorriendo Andhra Pradesh, me encontré en un pequeño pueblo con una niña de 14 años que se levantó y me dijo, ¿Cómo es posible que Sida sea secuestrada y llevada a Sri Lanka y Rama camine todo el camino desde Ayodhya hasta Sri Lanka? ¿Cómo es posible? ¿Es cierto? Entonces le pregunté, bueno, todavía eres una chica demasiado joven, pero un día encontrarás a un hombre. Cuando encuentres a ese hombre, ¿te gustaría que si te pierdes en algún sitio, haga todo el camino a pie? O que piense que no es práctico y vaya a buscar a otra a la puerta de al lado. ¿Qué te gustaría? Incluso la niña de 14 años sabe que quiere un hombre que camine todo el camino. Así que fue a reunir a algunas personas tamiles. Construyó un ejército. Sí, sí, un ejército tamil. Luego luchó en una batalla. Fue a Sri Lanka. Quemó toda la ciudad y trajo de vuelta a su esposa con gran dificultad. En el proceso perdió a mucha gente, que era muy querida para él. Pero trajo de vuelta a su esposa. Sin embargo, la presión política llegó a ser tan grande que tuvo que someterla a una especie de prueba de fuego. Para superarla, la convirtió en su reina y empezó a gobernar la nación. De nuevo, algunas situaciones políticas le forzaron. En ese momento, y aún estando embarazada, tuvo que enviarla de nuevo a la selva. No existía la ecografía. Así que no sabía si era un niño o una niña, o niños o niñas, o qué. Ella se adentró en la selva y dio a luz a dos niños gemelos. Él, sin saberlo, sin saber que eran sus hijos, libró una batalla con ellos. Podría haberlos matado sin saber que eran sus hijos. Si por algún motivo, si por accidente, matases a tus propios hijos, no podría haber una tragedia peor en tu vida, ¿no? Es algo terrible. Casi estuvo a punto de hacerlo. Él casi los mata, pero afortunadamente, no murieron en la batalla. Sin embargo, ella murió en la selva y no volvió a ver su rostro. ¿Llamáis a esto una vida exitosa? Os estoy preguntando. ¿Llamáis a esto una vida exitosa? No. Pero lo adoramos. No porque haya sido un superéxito de la época. Si cualquiera de estos eventos sucediera en la vida, la mayoría de la gente estaría rota y amargada por el resto de su existencia. No importaba lo que pasara, él nunca se amargó, nunca se enfadó y nunca odió. Tomó las medidas que tenía que tomar, luchó en las batallas, pero nunca se enfadó, nunca odió y nunca se amargó la vida. Aunque lo que la vida le arrojó fue una tragedia tras otra, se mantuvo por encima de ellas. Y lo adoramos. Porque esencialmente en tu vida, esto es todo lo que es. Lo que el mundo te lanza, no es 100% tu elección. Hasta cierto punto, podemos controlarlo, pero eso es todo. El mundo puede lanzarte cualquier cosa, no sabemos lo que será. Puede lanzarte enfermedades, puede lanzarte muerte, puede lanzarte balas, puede lanzarte vergüenza, puede lanzarte todo tipo de cosas. Pero lo que hagas con ello, es 100% tuyo. Ahora, aquí está la cosa. Si te haces cargo, no importa lo que el mundo te arroje, lo convertirás en tu bienestar. Entonces, donde vayas, qué tipo de situaciones vivas, si vas al cielo o al infierno, no importa, porque lo que sea que te arrojen, sabes que lo convertirás en bienestar. Esa cualidad es la que adoramos, esa cualidad es la que vale la pena adorar. Porque es cierto que para muchos, si el mundo arroja maldad, te volverás malvado. Si el mundo arroja amargura, se convertirán en amargados. Si el mundo arroja ira, te enfadarás. Esta es la forma en que la mayoría de los seres humanos viven. Al vivir por encima de todo esto, decimos que es como Dios. Pero lo que sucedió en su vida, los eventos físicos de su vida, si lo miras bien, son una gran tragedia. Si a los 32 años de edad te clavan y tienes una muerte terrible, ¿llavas a eso una vida exitosa? No. Pero nos inclinamos ante él, porque parece, no lo sabemos, pero lo creemos, o es lo que la gente ha creído siempre, que incluso cuando fue clavado, dijo, no saben lo que hacen, perdónalos. Por eso nos inclinamos ante él, no porque lo clavaron, porque ser clavado no es una vida exitosa, ¿no? Sino porque aunque lo clavasen, no perdió su calidad. Por eso nos inclinamos. Así que eso es todo lo que nos importa, existieran o no. Que sean una inspiración para ti. Si todo lo que se dice de ellos es cierto o no, no es tu problema, no eres historiador, ¿de acuerdo? Solo necesitas algún icono para avanzar hacia una mejor forma de existir para ti. Eso es todo. ¿Qué importa si Krishna o Jesús no existieron? ¿Qué te importa si hace dos mil años un hombre vivió o no vivió? ¿O es solo el producto de la imaginación de alguien? ¿Qué importa? Lo que importa es la cualidad, ¿no? Reconocemos estas cualidades como grandes cualidades. En cierto modo, tratar de emularlas en la medida en la que se pueda, es lo que buscamos.